La paz de Dios reina entre todos. Cartas del Padre Pío a Rachelina Russo, 17 de agosto de 1918, 18 de diciembre. El gran bien de tu alma es ser en todo y plenamente de Dios. Quien no es sino de Dios sólo se entristece por haber ofendido a Dios. Y su tristeza por este motivo se queda en una profunda, tranquila y pacífica humildad y sumisión, de la que se preocupa apoyándose en la bondad divina, por medio de una dulce y perfecta confianza, sin melancolía ni contrariedad. Quien no es sino de Dios no busca más que al mismo Dios. Y porque no es menos en la tribulación que en la prosperidad, permanece en paz en medio de las adversidades. Quien no es sino de Dios, piensa de continuo en Él y en todos los momentos de esta vida, y trata de ser cada día mejor ante los ojos de Dios. Y encuentra y admira a Dios en todas las criaturas. Y exclama con San Agustín, Todas las criaturas, Señor, me invitan a amarte. Quien no es sino de Dios, quiere que todos sepan que le quiere servir, que le quiere amar, y se empeña por realizar todos los ejercicios que le ayudan a permanecer unido a Él. Sé, pues, siempre de Dios mi queridísima hija. No seas más que para Él, no deseando más que agradarle a Él y a sus criaturas en Él, según Él y por Él. Santo Padre Pío, rogar por nosotros. La paz de Dios reina entre todos.